...Francisco Acevedo del Team Havana ... 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 pelea amateur rodrigo sepúlveda enfrenta a francisco acevedo en la categoría 75 kilos por el comento hoy en estos combates amateur estaré yo haciendo lo que es la comentarios por ende tampoco no me voy a referir mucho a la parte técnica de lo que el boxeo porque no es no es mí no es mi gracia y ya cuando sean los combates profesionales cristian pasará los comentarios y yo tomaré lo que es la cámara como es una velada muy larga también les comentamos que lo que hicimos de esa manera para que ambos pudiéramos descansar y no agotarlos mucho en esta larga jornada como le comentamos son siete combates amateur ahora está el cuarto combate cuarto combate amateur donde se enfrenta a rodrigo sepúlveda en versus a francisco acevedo categoría 75 kilos y 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 ¡Gracias! Varios golpes en el aire por parte Por parte de Rodrigo Sepúlveda No así ocurren con los golpes De Francisco Sebeu Que en varias oportunidades Han llegado certeros Al cuerpo de Rodrigo Sepúlveda ¡Gracias! 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 Así termina el primer round. También acá saludamos a Andrés Alberto Sepúlveda. Paiyaleo dice, buena guata, chico, el de las rosas. Dice, Togual Castillo dice, tremendo público, se escuchan fuerte y claro. Gracias, amigo Taiwai, que José Sánchez Ramos, hola, chicos, voy en camino. Saluda entonces a nuestro amigo José Sánchez Ramos, dice, para que se vengan conmigo. Ya, bueno, bueno, si usted insiste, nos vamos con los dedos. Saludos, amigo José Sánchez, alias El Pato Luca. Saludos a Antonio Abre, saludos amigos. Al final no voy, aún estoy compareciente de la operación. Bueno, lamentable amigo Antonio, se va a perder de una velada. Bueno, no se la va a perder porque la va a estar viendo acá, imagino, a través de Tecao Box Quellón. Saludos, amigo Antonio, entonces. A Pedro González enviando sus saluditos. Jorge Matías Barriades, saludos al Profe Felipe. Y al Mati, al Jim Libra por Libra, desde Iquique. Bastián Greco, saludos. Buen boxeo, dice. Leónel Rex, saludos amigos desde Perú. Ahí yo creo que van a estar atentos. Hay nuestros amigos de Perú esperando lo que sea la transmisión del Rayo. Que nadará un combate profesional frente a Ramón Mascariña. También a Tony Tomo, que también está viendo allá desde Australia, siguiendo los pasos de Andrés Campo. Luego ahí al team de boxeo que también está viendo. Daniela Liza, la Daniela Senjo, saludos desde Valdivia. Saludos, Daniela, de parte de Tecao. Bueno, esperemos que por lo que esté sucediendo no tengas algún problema a lo mejor en tu disputa por ese título mundial. Me imagino que... Esperemos que no ocurra nada y sí puedas sacar adelante ese título y lo puedas dejar acá en Chile. Saludos, Daniela, a nuestra Daniela Sien. Antonio Álvarez dice también, bueno, José Marín, saludos desde San Fernando. Don Diego Astor Gazepea también está viendo la transmisión. Carlos Álex, saludos desde Perú. Vamos, el Rayo. Ahí, como les comentaba yo, están muchas personas adentro a lo que será este combate del Rayo. Acá los cúchiles se están dando bastante fuerte en el segundo asalto del cuarto combate amateur. Invitamos ahí que sigan compartiendo la página. Carlos Álex, Lima, Perú, Villa, El Salvador. Como siempre le agradecemos a las personas que siguen en cada transmisión. Siempre están atentos a lo que estamos realizando. Cristian ya en unos momentos más pasará a hacer lo que es la transmisión. Él se maneja más en este tema de lo que es el boxeo. Yo solamente voy a dar dolor, saludos. Están quemando los últimos segundos de este segundo asalto, me parece mucho. Termina el segundo round. Segundo round, correcto. Segundo round. Le agradecemos a todas las personas que están ahí comentando. Y que sigan compartiendo esta transmisión. Ya vamos en el quinto combate amateur. Ya solamente están restando dos para que comiencen los cuatro combates profesionales. Amigos, todos invitados ahí a que sigan compartiendo. A los amigos de Perú también que están siguiendo esta transmisión. Ya se viene el Rayo que dice que caerá un Rayo en Santiago. Vamos a ver ese combate. Jesús Martín Bravo dice, gracias a todos. Jamín Taucare. Saludos desde Calama. También se hacía el tercer y último asalto de este quinto combate amateur. ¡Bien, Rorro! ¡El izquierdo, Rorro! ¡Se quiere llevar, Rorro! ¡Fuerta de la izquierda! Ahí está todo el público apoyando a Jesús Martín Bravo. El Rayo, el Rayo. Un Rayo dicen que cae Santiago. Vamos a ver cómo se dejará ver el Pugil peruano frente a Ramón Mascaleño. Jesús ahí que está siguiendo también la transmisión. Les enviamos saludos a Jesús. Que tengan muy buen combate. Carlos Alex, que le envía también saludos a Jesús. También a Jackie Esteve, que también le envía saludos a Jesús el Rayo Bravo. Les recordamos que este es el quinto combate amateur. De siete que se llevarán a cabo, más cuatro combates de carácter profesional. Adrián Romero Muñoz y saludos desde Arica, siguiendo la transmisión. Recordemos que en esta velada hay en disputa un título latino de la OMB Ligero Mosca. Ese lo estará disputando Andrés Campos frente al ecuatoriano Pedro Villegas. Muy buenos combates, se los vienen muchachos. ¡Vamos, Rorro, trabaja, trabaja! ¡Vamos, Rorro! ¡Relaja el hombro, dale! ¡Fuelta el hombro! ¡Fuelta el hombro! El público también se hace presente, haciendo el apoyo a los públicos. Y así termina el último asalto de esta quinta pelea amateur. César Aburto, un saludo desde Brescia. También a don Jorge Matías Barrio, de Venezuela, dice el combate. ¿En qué combate va Miguel Riquelme? Miguel Riquelme, amigos, viene después de este combate. Es el Miguel Riquelme, es el sexto combate. Sexto combate, ahí ya el presentador también está haciendo el llamado ya. Miguel Riquelme enfrentará a Sebastián Osorio, de San Bernardo. Miguel Riquelme del gimnasio Libra por Libra. El público se prende, el público está cantando ahí. Sobre todo el público que trae Andrés Campos, la barra de, son integrantes, la barra de Colo-Colo. En fallo. En fallo. En fallo. En fallo. En fallo. En fallo. Entonces, gana Francisco Acevedo en la esquina azul. ¡Gracias! ¡Gracias!